Música Nos encontramos en Corferias haciendo el lanzamiento de la especialización de turismo de salud y bienestar. Es importante pertenecer a este evento tan importante en la industria nacional turística, ya que el tema de turismo de salud y bienestar está dando diferentes oportunidades a los empresarios del sector, tanto como el transporte, la alimentación, el hospedaje y todas aquellas actividades complementarias que puedan realizar estas personas. Música El sector de turismo de salud y bienestar se consolida como una apuesta productiva con una gran oportunidad de tener éxito comercialmente para los colombianos, ya que tenemos una muy buena calidad en el servicio profesional, tenemos un muy buen nivel de infraestructura. Según la Organización Mundial de la Salud, Colombia tiene uno de los mejores sistemas de salud de Latinoamérica. En el caso de bienestar tenemos una historia también muy muy particular, porque nuestro plan de negocios dice que tenemos una muy muy buena oportunidad en los temas de termalismo y en los temas de centros de bienestar y spa. La calidez de la gente, el nivel profesional, los destinos paradisiacos se constituyen como un complemento muy interesante para aquellos que están buscando formas y estilos de vida saludables, con alimentación saludable, con comportamientos y rutinas saludables y con tratamientos también que les pueden ayudar a generar efectos positivos en la salud. Música Música